Seis municipios del Oriente Antioqueño tendrán inversión de regalías para el mejoramiento de sus vías secundarias. El órgano colegiado de Administración y Decisión Departamental OCADEC decidió que invertirá cerca de 32 mil millones de pesos en nueve vías secundarias que beneficiarán a las comunidades de 15 municipios de Antioquia. Las localidades del Oriente Antioqueño que se beneficiarán con estos recursos son Cocorná, Concepción, Nariño, El Santuario, Alejandría y Argelia. Con este proyecto se beneficiarán alrededor de 205 personas y con los recursos de asignación directa del Sistema General de Regalías, la Gobernación de Antioquia trabajará en la aplicación de tratamiento superficial para el mantenimiento de 29,37 kilómetros de la red vial secundaria. El proyecto se ejecutará en un plazo mayor a un año y se espera mejorar así nueve vías secundarias, Alto del Chuscal, Armenia, La Herradura, Titibí, Concepción, Alejandría, San Fermín, Briseño, San Jerónimo, Poleal, San Pedro de los Milagros, Salgar, La Cámara, La Quiebra, La Quiebra, Argelia, Sonsón, La Quiebra, Nariño, Cocorná, El Ramal y Sofía Yolombó. Cabe mencionar que los órganos colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración, que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías.